¿Qué hay, YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy, como siempre, vamos a revisar los videos más virales de toda la internet. Pero antes de empezar, todos, y me refiero a que todos, hemos tenido un fin de semana muy aburrido. Sí, esos fines de semana cuando no tienes planes, no sabes qué hacer, todos tus amigos se andan divirtiendo, y eso se siente más o menos así. Sí, lo sé, es bien triste. Mira esos ojos de decepción. ¡Qué angustia! Pero no te preocupes porque te tengo la solución. Para que no te mueras de aburrimiento como ese gato, cámbiate a Movistar TV, el auspiciador de esta semana. Porque con Movistar TV puedes disfrutar Disney Plus y Star Plus sin costo adicional, por 18 meses. Sí, 18 meses. ¡Oh my God! Pero calma, si ya cuentas con el servicio de Movistar TV, active el beneficio desde el app Mi Movistar. Y si ya tienes contratado Disney Plus y Star Plus, puedes registrarte con el mismo correo y contraseña para disfrutar de este beneficio sin costo adicional. Y sí, si no lo sabes, ponte Movistar TV. Ahora lo sabes. Ahora sí. ¿Miren un perro manejando una lancha? ¿What the fuck? Parece Mitch Buchano. Sí, el de Baywatch. No sé cómo los animales de internet tienen este don para hacer cosas que hacen los humanos. Es impresionante. Mira lo relajado que está su pasajero. Yo estaría a punto de tirarme de esa maldita lancha. Pero supongo que los perros, 90% de las veces, saben lo que están haciendo. ¿Por qué pueden entender cuando un humano se comunica en su idioma? No es cierto. No me digas que hablas, perroñol. Gracias al cielo, tengo tanto que decirte, padre mío. ¡Oh, qué lindo! Ya ves, cuida a tu perro. Te dan amor incondicional, te divierten y hasta te pueden pasar en una lancha. ¡Es el amigo perfecto! Chicos, ahora sí, vamos con los virales. Este video se ha vuelto archimea viral en los Estados Unidos, Norteamérica. Se trata de, oh, sorpresa, un mal padre. Un mal padre que está en la sala, viendo su teléfono, tomando su cervecita y de repente... ¡Norteamglio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What the fuck?! ¡Este padre debería ir a la cárcel! ¿Cómo va a dejar a su hijo que se tome una cerveza? ¡Ya puedo ver el futuro! ¡Este será el próximo Jeffrey Dahmer! ¿No puede ser tan irresponsable solo por ver tu pornosotros? Aunque no sé si juzgarlo o no Tal vez tuvo un mal día y se quería relajar Su cervecita, su celular Y bueno, los accidentes pasan Además, todos sabemos que la cerveza es el punto débil de cualquier padre ¿Qué tipo de superpoder es este? ¿Es un delfín? Se despierta en comando Pero no, 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 no todos los padres son malos y no todos deberían ir a la cárcel Hay padres que son buenos y a veces son demasiado buenos por su propio bien ¡Sí, como este! Que ha acompañado a su hija a un concierto de reggaetón Cuando la cena existe, donde se vamos a andar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que día estamos solos, que hemos hecho Como que día en un sol, que voy a quedar quieta Que día me voy a quitar, que el oído va a quitar Que siempre nos va a tomar, que el suelo de un solo es un pan El papá está como ¿Qué? ¿Qué carajo hago aquí? ¡Mátenme! Parece que está en el mismo infierno La cara lo dice todo Está bien que lleves a tu hija a los conciertos a cuidarla y todo Pero ¿Dónde te equivocaste? Mira dónde te llevó ¿Qué estará pensando? Tal vez no le dio mucho cariño a su hija Tal vez la castigaba mucho Pero lo más probable es que le dio cerveza de niña Por eso terminó en ese lugar rodeado de puro degenerado Mira esas caras El mundo da muchas vueltas, acuérdense de eso Bueno chicos, ya me cansé de hablar de este tipo El árabe de TikTok Sí, me sale en todos lados y se sigue volviendo archiviral Y en esta ocasión ha regresado a las pasarelas de moda ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Qué me lo tiraron arriba! Este Samir no sé por qué se para metiendo en esos lugares Pero me gustó la parte cuando la chica se viste de otra chica ¿Cuánto crack cocaine te tienes que meter para diseñar eso? Estos diseñadores de moda son unos loquitos Pero ahí no queda la cosa porque Samir se ha vuelto a ir al gimnasio de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No sé para qué está entrenando Pero probablemente tu hermana estaría feliz Si sabes a lo que me refiero Miren, estos videos no paran de tener millones de vistas Y sí, los reviso porque son virales Y además son muy divertidos porque nos enseñan ¿Cómo una persona normal reaccionaría a estas cosas? Así que muy bien Samir Pero la próxima trata de no meterte en estos lugares tan raros Porque video tras video te vemos la cara de trauma que está desarrollando Pero eso es todo el tiempo que tenemos el día de hoy Si te gustó este video, mételo un bitch slap a ese botón de like A este miembro del canal que me ayuda muchísimo a monetizar esos videos Estoy en Twitch, estoy en stream, estoy en todos lados Redes sociales acá abajo, ya lo saben Y nos vemos el próximo domingo Si no lo saben, ahora lo saben ¡Suscríbete al canal!